¿Qué tal carnal? Y los estamos invitando al primer aniversario de nuestro canal que es Saga Blues Son Tomas Imperfecto y vamos a tocar este 10, 10 de noviembre precisamente en el Outday Gram Celebrando el primer aniversario de nuestro amigo Saga Blues Van a estar también campeón radical, bueno, van a estar también, van a estar remando, van a estar torta, van a estar festejo Bueno, en fin, en fin, varias bandas que van a estar acompañando y celebrando a Saga Blues Carnales, allá los esperamos, ya saben, todo es acceso total y gratuito Pásenla chido, allá nos vemos